hola chicas y chicos buenas tardes este es un vídeo de un recorrido en prichos de plaza universidad en pachuca hidalgo y esto es lo nuevo que hay de esta colección están estas cajitas organizadoras son color rosita y miren esto está hermoso lo que le sigue son unas canastas también organizadoras para las chicas que les gusta organizar todo están muy bonitas creo que por el precio de 22 de 22 pesos están muy muy bonitas hay en color rosa está ese color como gris muy clarito o beige no creo que es un gris muy clarito que se también me encantó están muy muy bonitas de buen tamaño y miren están esas azules pero ya no las pude bajar es que estaban hasta arriba pero eso se va a terminar también muy rápido esos trapitos de cocina yo uso esos ahorita tengo unos grises y unos de florecitas pero quiero esos amarillos también están esas macetitas irivicentes me parece que se llaman y esos termitos o vasitos con popote son de plástico hay en los colores de esa colección están pequeños pero creo que para los niños como que van al kinder o a la primaria pues están muy bien o hasta para uno para ponerse un poquito de jugo verde o para ponerte pues agua y miren también a este prichos de plaza universidad ya llegaron los me hizo ya de la colección de papá y los vasos esos acaban de llegar porque se ve que la señora los estaba acabando de poner y aquí están los otros colores de esas franelitas para limpiar muy bonitas la verdad y también ya llegaron esos termos creo que son de la colección de primavera miren ahí ya le puse la parte que le faltaba para protegerlo de lo caliente y aquí está ese es color lilita está este con florecitas amarillo la verdad que está muy bonito también pero os siento que más que nada para bebidas calientes es como para un té frío ese de sandía también está hermoso la combinación de colores está muy bonita como para una limonada o un café helado también una yorta que hace calor tomamos mucho café helado y creo que esos esos termos son una buena opción para que te hagas tu café helado porque muy caliente no creo que resista y también ya llegaron las franelitas o trapitos de cocina de esta colección son son piñas bueno uno es con diseño de piña y el otro es en color amarillo y los otros son con bebidas bueno copitas limones y no sé lo otro que es limones y toronja no no sé qué son las otras color anaranjado y están esas toallitas como para poner en la estufa para sacarte las manos los portacalientes y miren ese es otro diferente tipo de cepillo que hay creo que yo necesito uno de esos para tallar bien donde está el lavabo porque el otro cepillo que tengo no entra ahí entonces lo tallo con un cepillo de dientes pero pienso que estos han de ser una muy buena opción para poder llegar a esos lugares que uno no puede llegar entonces creo que son perfectos para eso hay en dos colores y también de organización están esos ganchos son seis ganchos de color rosa están bonitos color rosa clarito y miren aquí nunca había puesto atención pero hay varias cosas para la limpieza como ese trapo de cocina está bonito el color es microfibra me parece y ahí están esas toallitas para la cocina la cocina esas de acá tienen dos y los diseños están muy bonitos como esa que trae pancakes y trae otra toallita extra rosa esas no sé si sirvan como para secar o limpiar pero yo creo que para envolver las tortillas están muy bonitas miren trae dos a mí la que me gustó fue esta de color verde en color rosa y algo que también no había visto son esas trampas de pegamento para ratones o ratas y las vi porque una muchacha había comprado unas y dije oh esto está perfecto que prichos venda eso están las pinzas con 40 piezas para la ropa para atender la ropa creo que también están muy bien ese paquetito de dos cepillos para lavar los tenis para tallar los pantalones bueno para infinidad de cosas hay claramente dice cepillos multiusos son dos por 22 pesos también están muy bien hay una gran variedad de franelas trapitos telas para limpiar dice que es una tela multiusos hay otra que dice que no deja pelusa creo que esa roja es la que dice que no deja pelusa no raya no deja pelusa es a lo mejor para lavar los carros esa otra trae la que dice twist trae 5 me parece 5 piezas miren acá está esa otra de micro fibra para los electrodomésticos están también esas esferas absorbentes anti humedad yo nunca las he comprado pero pienso que han de salir buenas tienen jergas tienen los paquetes de fibra y guantes aquí hay más esferas absorbentes y acá pasando ya a este pasillo de toperes miren llegaron esos creo que son de la misma colección de lo nuevo porque son unos este toperes de plástico pero simulan o a mí se me hacían parecidos parecen de vidrio y tienen los colores de la colección están muy bonitos y también hay estos que vienen dos el paquetito trae dos dice que es este lo puedes este meter al refri sirve para el micro mmm que más decía este ay no recuerdo miren también están esas cajitas organizadoras son de la misma colección con esos colores tan bonitos puedes guardar tus aretes tus anillos tus botones o las chicas que hacen uñas para guardar sus cositas que le ponen en las uñas a las personas pues no sirven para infinidad de cosas y estos otros también están muy bonitos entonces yo los vi en facebook que una muchacha ahí puso y organizó sus sobrecitos de té creo que también están perfectos para eso y están grandes creo que son cinco tiene cinco divisiones a ver te las vamos a contar si son cinco divisiones y están bien bonitas ese color es mi favorito creo que sí y continuamos otra vez con la misma colección llegaron esos vasitos en forma de diamante recuerden cuando compren esos cuando vayan a pagar a la chica de ahí le tienen que pedir el popote y ahí enfrente se los da la cajera ahí están esos otros para servir estos se ocupan como vasos yo creo si pienso que son como vasos también tienen de diferentes los diferentes colores de la colección rosa morado anaranjado amarillo y ahí están los otros para el agua de colores diferentes miren esos ya los han traído varias veces la verdad que eso siento que sirven mucho tienen una gran capacidad como para que pongas el azúcar para que pongas el café pienso que están muy bonitos de muy buen tamaño de muy buen material valen mucho la pena por 22 pesos no sé si prichos al aumentar el precio creo que está trayendo cosas de mejor calidad o es mi idea no sé ustedes en los comentarios si gustan escribirme y decirme qué piensan o solamente yo me estoy imaginando eso pero pues en los recorridos que veo veo que traen cosas pues más bonitas o mejores aquí ya la señora acomodó todos estos mason jar y también están esos frascos en más pequeños pero igual como para especieros y esos también bonitos hay de diferentes tamaños esas tazas con forma de balón de fútbol miren esas jarritas también están bonitas también las han traído otra vez y algo de lo nuevo también son estos platos con divisiones para los pequeños hay en color gris y en color como melón así muy bonitos esos eran los últimos especieros que quedaban se terminaron rapidísimo y esa vela en forma de flor si ya la han utilizado está muy bonita cuando abre y prende para las fiestas o para poner en el pastel y miren saben que otra cosa ya va a empezar a llegar lo de la una nueva colección para regreso a escuela para regreso a clases creo que dice back to school si para regreso a clases y bueno hoy vi esas hermosas libretas pero ahorita les voy a mostrar que yo digo que si es una nueva colección porque trajeron unos unas plumas neón y ahí dice miren esas back to school set de plumas esas son color neón y creo que esperen esa nueva colección porque siento que va a estar muy padre ese pizarrón grande está muy bonito para que pongas ahí tus lindas frases motivacionales o para lo que quieras poner siento que tiene un gran espacio y queda muy bonito donde quieras ponerlo y están esos monederos o lapiceras no sé y esto es lo que está de oferta chicas y chicos recuerden es prichos de plaza universidad en pachuca hidalgo y aquí les muestro algunas ofertas que encontré en ahorrera el vídeo ya va a terminar les agradezco por ver los vídeos les agradezco por suscribirse les agradezco por compartir les agradezco por darle like de verdad muchas muchas gracias a todas las personas nuevas que se van suscribiendo poco a poco pero cada día hay una persona nueva y eso me hace muy feliz para seguir haciendo más vídeos y seguir yendo a las tiendas a grabar y traerles las ofertas las novedades lo nuevo las nuevas colecciones muchas muchas gracias y aquí seguimos viendo el vídeo me despido de ustedes y las veo mañana en otro vídeo adiós bien chicas nada más para que vean que aquí éste que vimos en la tienda de las tres veces está 45 pesos más caro que en esa tienda entonces nada más para que chequen el dato y estas aguas están tres pesos menos que en walmart ya están en 70 pesos y aquí están en 67 es en la barrera